Soy poeta, ¿y qué? Soy poeta porque mi madre me parió en una madrugada de luna llena, cuando todo estaba en paz, cuando los luceros rutilaban sin que nadie los impidiera. Soy poeta porque al nacer me taparon con la sábana del celeste cielo, sin blondas ni desechables, sin mamilas ni envasadas papillas, porque nací en una habitación sin murallas, que de la naturaleza me separen. Soy poeta porque me crié de niño con árboles y pájaros, bebiendo el agua dulce de las rocas. Soy de los que cantan al amor y derrumban con sus versos colosos de basura humana. Soy poeta, ¿y qué? Yo soy maestro, no me dispino de fuertes. Entonces subhay, ¿qué? Yo soy paeta, ¿qué? Son estos criollos, no saben si... yo lo vị ahora полностью está. que va hablar todos. con tanta reVISmind!!! Su lembra executive en mi abuse más y passieren los procesos de la socialía ¡sí? Gracias.